El municipio de Tulum busca tener una franquicia de fútbol de tercera división para que sea otro factor para atraer turismo a la entidad, reveló el director del deporte en ese ayuntamiento, Rodrigo López. El presidente municipal, Diego Castañón Trejo, ya está en busca de esta posibilidad y que Tulum también tenga estos beneficios en varias vertientes. Una es la de atraer turismo deportivo y la otra, preservar las costumbres y que la juventud tenga justamente estos espacios para ser semilleros para futuras generaciones. La intención podría estarse formalizando el próximo año, donde incluso se habla de la edificación de un estadio de fútbol en el municipio de Tulum para capacidad de unas 5.000 personas. Sí, está en el presupuesto, está en la propuesta, ya metimos la iniciativa y bueno, esperemos que se concrete. Para este nuevo ciclo vamos a ver la adquisición de una franquicia pero que pertenezca a Tulum, no prestada, no rentada, sino que pertenezca al municipio de Tulum. Sí, mucha expectativa en el deporte, claro, y beneficia una derrama económica en el turismo. Mucha gente va a estar viniendo a ver los partidos profesionales y bueno, beneficia en que tenemos una cantera de jóvenes, un semillero bastante jóvenes, que llegan a la etapa de 16, 17 años y ya no hay una continuidad y entonces se rompe, esos niños se pierden. Todo esto se estará reforzando en la elaboración del proyecto de presupuesto para ejercer el próximo año.